Hola, muy buenas a todos chavales, soy Alberto, ¿qué tal estáis? Seguimos en Pokémon Hergol, Nudelok Y bueno, novedades HarryN22, Descosido Nivel 18 Gattuseco de Nivel 17 Ya sé lo que vais a decir, que por qué no he evolucionado Bueno, ha intentado evolucionar Pero lo he parado, ¿vale? Le he dicho no Que evolucione cuando esté grabando Así que he parado la evolucion Y bueno, JOS Nivel 18 Así que vamos a seguir donde estábamos Vamos a seguir en la siguiente área Hombre, me pedí rojo Perna Casi Pero Harry puede con él Lo he dicho Puede con él y con quien sea A ver... Croc o no? Gattuseco tiene que darle una paliza La caja Voy a cambiar Dios Disparo, Lodo La he quitado, la he quitado Sí señor, sí señor La quité bastante Vamos, JOS Disparo, Lodo Adiós, creo que no Zubat Descosido Descosido, vamos allá Lanza rocas Adiós a Zubat Bien He ganado al rival A Fernan A ver Odio a los débiles Ni yo Ya sean Pokémon o entrenadores Da igual Quien o quien Seré fuerte Y acabaré con los Enclenques Pues a 10 Ya puedes empezar Voy a curar a los Pokémon Vamos, sube Cúralo Voy a mirar a ver Cómo va el huevo Creo que Tendría que estar a punto De romperse Vigilando Está a punto de Eclosionar O sea Dentro de poco Tendremos A ese Pokémon Que aparece en el huevo Quien podrá ser Quien podrá ser Mucha gente Ya lo sabrá Otra gente Que no El Encinar Ah ¿Qué voy a hacer? Mi jefe Se va a poner furioso Los Farfetch Que cortan árboles Para obtener Carbono en un oído Hacia el bosque ¿Podrías atraparlos Los Farfetch Tienen un oído muy fino Si pisas una ramita Y la hay en crujir Se le ven hacia ti De inmediato Solo podrás atraparlos Si te acercas por detrás Sin que te se den cuenta ¿Puedes hacerlo? Ahí hay uno A ver Voy a usar un repelente A ver Correcto Se ha vuelto Pero ¿Me podrá mirar Desde aquí? Bien Hemos atrapado A uno De los Farfetch A ver ¿Qué es eso? Revivir Muy bien Repelente Deja de hacer efecto Vamos al otro Joder Es que no hemos hecho 50 pasos de hacer enseguida El que da el último Está mirando hacia aquí Tengo una idea Difícil Era una idea Una pelea Será con algún tipo de bicho seguro No Con un Odis No Paso Odis Caca Farfetch Atrapado Muy bien Movimiento Oculto Uno Corte Vamos a ver A quien se lo podemos hacer Aprender ¿Ya? Aquí Corte Harry Ni The Fly Corte es una mierda Z Que voy a tener que atrapar aquí O uno Si me encuentro Un Paras Odis puede usar corte Creo que si que puede aprenderlo Así que Atraparlo Solamente lo voy a atrapar Porque Es que lo tengo que atrapar Para salir de ahí Cogeré a Odis Y me lo llevaré por ahí Ole Ya está Atrapado a Odis Muy fácil No sé cómo se atrapó Se atrapó muy fácil ahora No sé cómo Pero Mejor Mejor A ver A Odis le tengo que poner un mote ¿Qué le pongo? Le pongo hoja Pongo Hojita O yo qué sé Hojita Que solamente me va a salir Para hacer corte O sea No me va a salir para nada más A ver Bolsa Corte Usar Ya está Es para lo único que me va a servir A la hojita A cortarlo A cortarlo Subat 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 Nada Nada de nada Este El Odis O sea Hojita Ahora mismo En cuanto llegue A la siguiente Ciudad Va a ir directamente Al PC Porque es que no lo voy a volver a utilizar O sea Paso de este Como Yo qué sé Y es que paso de hacer De que Harry aprenda Corte Que es un movimiento Que no sirve para Tener un poco ataque Pobre de aquella Que vaga perdida En lo profundo Del peligroso bosque Que os inquieta ¿Acaso me recordáis De otro lugar? En Cidad Malva? Me temo que os confundís Ya que estáis aquí ¿Seríais tan amable De indicarme Cómo salir del bosque? Sí Comprendo Pero ¿Cómo podéis conocer El camino Si vos todavía No habéis salido del bosque? Este pequeño Va a mostrarnos Dónde está la salida Sabio Pokémon Ciertamente Disculpad Que os adelante No sé A mí me Me da Suda Bien Ya hemos llegado Siguiente zona Ruta 34 Drowsy Drowsy Evoluciona A himno Pokémon Psíquico No No me hace Mucha gracia A himno Una obra Sí Pero himno Himno No Es un elefante O sea Y aparte Que la habilidad Que tiene O sea Detectar Que te detecta Uno de los ataques Que tienes Me parece una estupidez Pero bueno Oh Un abra Intento atraparlo Va Voy a intentar atraparlo Pokéball Pium Fallé Mierda Vamos a teletransporte Ya verás Adiós Maldito Una pelea Justamente lo que yo no quería Hacer Pero bueno Domingueras Putos domingueros Putos domingueros Vamos Harry Esta va a ser muy fácil Ascuas O pip O pip Bulbasur Vamos a ver vale te llamaré cuando encuentre algo abuelo oh, lira que bien que hayas vuelto, el pokemon que me diste está muy bien y tu también tienes buen aspecto ah, alberto voy a presentarles, este es alberto, es entrenador de pokemon se le da muy bien criarlos pero seguro que no tanto como a ti ven conmigo alberto a donde me quieres llevar, eh abuela te presento a mi amigo alberto anda, así que ya te has echado un noviete el que no corre, vuela pero que estas diciendo abuela es solo un chico de por aquí vale, vale, ya entiendo bueno, alberto, si lira te ha traído debe ser porque te aprecia mucho vuelve cuando te apetezca ya vale, abuela tengo que irme ya ah, se me olvidaba apúntate a mi número del pokeyear vas hablándoles de vez en cuando los pokemon que van contigo cargado de la guardería voy a dejar a hojita o sea, a dejar ale, hojita que te vaya bien que no voy a volver a verte a lo mejor si, a lo mejor no depende de como me de ah, por cierto, quiero nuestro número de teléfono así podemos informarte ah, si vale no tenía otra opción y encargada de la guardería o sea, encargado y encargada pasaremos desapercibidos si ciudad trigal la ciudad de las oportunidades bueno, tengo entendido no creo que aún no no, aún no se puede vamos a recuperar los pokemon venga tira para adelante bueno, aquí vamos a hacer un par de cosas vamos a ir hasta estamos de producción para conseguir la tarjeta de la radio ¿vale? la primera pregunta ¿se puede consultar el mapa en el Pokegear? sí correcto segunda pregunta ¿es cierto que los pokemon nidorina son todos hembra? sí correcto tercera pregunta ¿es cierto que Cesar utiliza bongores para hacer pokeballs? no usa bongobies cuarta pregunta ¿es cierto que no se puede usar una MT con Magikar? sí impresionante ha llegado la última pregunta ¿es Rosy la compañera de Oa en la obra de pokemon? sí no es rosa me cago en la leche es rosa me cago en la leche me cago en la puta sí sí no sí no ha salido todas las preguntas enhorabuena esta es tu primera tarjeta de la radio wow eres la caña yo estaba convencida de que la tercera hubo un gol que mal en fin tendré que volver al gimnasio ah esta era la idea de gimnasio bueno 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 chavales voy a cortar aquí espero que os haya gustado el vídeo si es así dale a like favor de suscribiros hasta la próxima adiós